Santa Bárbara, bendita, tra-la-la-la-la-la-la, patrona de los mineros, mirá, mirá, marucina, mirá, mirá cómo vengo yo. La jornada, como habéis podido ver, ha sido totalmente pacífica, hemos salido del ayuntamiento, han dejado el ayuntamiento a los compañeros a las 10 y media de la mañana, sobre las 11 hemos aprendido aquí la marcha, ha sido totalmente pacífica, no queremos ningún tipo de violencia con nadie, ni molestar a nadie, y lo único que queremos hacer es seguir reivindicando que el carbón de Mequinenza se pueda quemar aquí, en esta central, que es el sitio ideal para la quemada del carbón de Mequinenza. Como si no avalan unos informes que ya nos pidieron, los tienen encima de la mesa y lo que no podemos hacer es creernos unos informes, pseudo-informes que han traído Endesa, que son pasivos, incompetentes, porque es que se tiene que decir la palabra, no están firmados por nadie, y lo que no pueden esperar es que nosotros nos creamos una cosa que han hecho ellos mismos y tirar por el suelo la faena de los catedráticos. Yo aquí he hecho en falta muchísima gente, gente que hace un año y medio estábamos todos en la calle luchando por lo mismo, y ahora se les ha dejado solos. Yo pienso que se merece estas personas, son personas que se merece el que todos estuviéramos con ellos. Bueno, nosotros lo que hemos planteado de entrada es que el ministro Soria, el ministro de Industria, tiene que dar la cara, tiene que comparecer en el Parlamento de forma inmediata para explicar cuál es la solución que él quiere dar, porque la solución que él daba fue adjudicar 90.000 toneladas a carbonífera del Ebro, y a partir de ahí él es el que reconocía que Endesa tenía derecho de veto en función de los estudios independientes. Pero claro, hay tres estudios encima de la mesa y parece que el único que vale es el estudio que ha encargado Endesa a sí misma. Hay dos estudios independientes elaborados por el CIRCE de la Universidad de Zaragoza y por la Universidad de Oviedo, son dos estudios que deberían valorarse y que dan un resultado completamente distinto del que da el estudio de Endesa, es decir, estudios favorables a que se pueda quemar el carbón de Mequinenza. Bueno, en la central de escucha hay varios proyectos que se habían presentado para su reapertura, pero esto estamos hablando de medio y largo plazo, yo creo que esa no es la solución para muy corto plazo que hay que darle ahora, ¿no? Entonces sí que en un futuro podría ser, pero no para ahora, ¿no? Porque ponerla en actividad a través del proyecto que presentó el Grupo Agríc Martín o a través de otra iniciativa, que parece ser que pueda haber, pues estamos hablando de varios años para poner eso en funcionamiento. Gracias.